¿Quién es quien me quiere? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es su mamita? ¿Para quién es esos ojitos negros? ¿Para quién es ese corazoncito? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me adora? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es su mamita? ¿Para quién es esos ojitos negros? ¿Para quién es ese corazoncito? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es su mamita? ¿Para quién es esos ojitos negros? ¿Para quién es ese corazoncito?